Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Recuerdo cuando me decía, que yo era el rey de su cama. Y ahora que estoy en la calle, me dice que ya no me ama. Me dice que ya no me ama. Ya, tú no me comprendes, y es que tú no entiendes. Como yo he caído cuando me dejaste, conocí la muerte. Y estabas perdido, lo sé, y era diferente. Pero he pasado el tiempo y no puedo olvidar. Aquí en mi mente, no te doy tres días para que lo piense. No lo niego, yo sé que fue culpa mía. Y me paso en este juego de perderte, esperando que me llegue el día. No te doy tres días para que lo piense. Porque cuando sobra yo me moría. Y al final a la muerte, creo que sea mi suerte. Porque yo sin ti no viviría. Recuerdo cuando me decía, que yo era el rey de su cama. Y ahora que estoy en la calle, me dice que ya no me ama. Recuerdo cuando me decía, que yo era el rey de su cama. Y ahora que estoy en la calle, me dice que ya no me ama. Aunque eso tú no lo sabías, que ni tan siquiera no me imaginarías. ¿En qué bombería? La culpa es mía. Como yo seguro que no te amaría. No lo tomes mal, pero no te va a dar ranchera. Sabes que te quiere y no lo calles en tu carretera. Mi bandolera, mire esto, tú no te lo esperas. A los duchados muertos en la carretera. Señoras y señores, aunque no se lo crean. Yo estoy, yo estoy, yo estoy muerto en la carretera. Y es que tengo ganas, ganas, ganas. Ganas, tengo ganas de tenerte, tengo ganas. Ganas, tengo ganas de tenerte, tengo ganas. Sube, sube, sube. Ganas, tengo ganas de tenerte, tengo ganas. Me muero por besarte y tenerte. Ganas, tengo ganas de tenerte, tengo ganas. Pero no eres para mí, cualita sea mi suerte. Ganas, tengo ganas de tenerte, tengo ganas. Hay amores que en la vida me despían del camino. Ganas, tengo ganas de tenerte, tengo ganas. Y te llevas sin ganas por la calle por la unidad. Recuerdo cuando me decías que yo era el rey de su cama y ahora que estoy en la calle. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo.